Martín Lizalde, Tomás Lerner, séptima categoría de Madrid Aquí en la cancha 7 del abierto Partido que cierra la jornada de este domingo Servicio de Tomás Martín devuelve con mucha profundidad De vuelta, ataca para que la ola le moleste Es ya incómoda, debe tener que ir a buscar al fondo Y se pone Martín 0.30 Buen primero de Tomás Buena definición de Lerner Pegándole, buscando esa paralela Que duele De vuelta, el primero es bueno Interigente, el juego Y linda la pelota de Lerner De nuevo salió bien parado con el drive Esta vez la derecha fue invertida Proyecto a su ventaja de 40-15 Es como canta del juego Buen ahora Estamos aquí La cancha del abierto La primera jornada Fresca pero linda para jugar Se saca encima de un pelotón Y termina siendo punto Para él nomás Y termina siendo punto para él nomás Chau 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 ¡Gracias!